Ningún colegio de la primera región ha sido autorizado para reiniciar las clases, según ratificó el Ceremi de Educación, ante rumores que indicaban que establecimientos rurales que no sufrieron daño como es el caso de Piqui y Colchane, estarían trabajando. Nadie tiene clases en la región, desde jardines infantiles hasta la educación pagada que es reconocida por el Ministerio de Educación. Y en la Comuna del Interior, igual, por ejemplo, los colegios, el liceo de Pica, tiene que cumplir con el trámite de obtener su certificado de habitabilidad. Prieto señaló que la Presidenta Michelle Bachelet estableció políticas públicas de seguridad escolar en Tarapacá, agregando que hay un protocolo para poder reanudar las clases. Cada establecimiento educacional debe contratar cada uno, un arquitecto, un constructor o un ingeniero del área de la construcción, para que realice un trámite y presente a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales, su petición de que ese colegio no tiene problemas de riesgo, es un colegio seguro. La medida ha sido acogida de manera positiva por directivos y docentes, que priorizan la tranquilidad para reiniciar el proceso educativo. Estamos en eso en estos momentos. Viene un arquitecto con un ingeniero calculista, de todas maneras cumpliendo todo el protocolo que hay que hacer, y de esa manera mandar a Obras Municipales y después al Ministerio de Educación, para que nos den el visto. Bueno, los alumnos tienen que venir a clases, pero tranquilos, tienen que estar calmados, dispuestos para estudiar. Y por otra parte, los apoderados también tienen que estar tranquilos de que sus alumnos van a estar seguros en el establecimiento, por lo tanto, es necesario que exista esta certificación. Las clases en la región se reanudarán de manera gradual y paulatina, a contar del lunes 14, cumplida la certificación requerida en la DOM. Sin embargo, hay colegios tradicionales que presentan problemas severos para cumplir esta normativa. Tenemos un balcón que tiene una pared de aproximadamente de 30 metros, 25 metros, que está fisurada en ambas partes, y por lo tanto no tiene agarre. Y luego puede venir algún movimiento, ¿no es cierto?, y estando los niños abajo y eso se viene abajo, obviamente que hay problemas de seguridad. El liceo puede reubicar alumnos en sus propias dependencias mientras se inician las reparaciones. Entre tanto, durante la semana se debe verificar la situación de Camiña en el sector rural y el estado de la Escuela Domingo Santa María en Iquique.